En una noche llena de astrío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Y en bajando la barba se acentúa con sus cubas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, me abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. La uva solo y triste por la acera, este corazón transido con tristeza de tapera. Pintiendo tu hierro, puede que aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera perdido. Y por más fuerte que la sombra, van a buscar y van a nombrar, la rueda de tristeza. Y por más que hasta el cielo se ha puesto a llorar, que noche llena de astrío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle una hilera de focos, luz trae el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre, solo siempre, aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y yo gritando en el charco de mi alma, todavía pasa el viento empujándote. La uva solo y triste por la acera, este corazón transido con tristeza de tapera. Pintiendo tu hierro, sintiendo tu hierro, puede que aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera perdido. Como un huete que la sombra, van a buscar y van a nombrar, la rueda de tristeza. Y por más que hasta el cielo se ha puesto a llorar, que noche llena de astrío y de frío, no se ve a nadie. Yo lo estoy pasando muy bien. Gracias, Amiga. Amigos. Grande la callejera. Grande, Cati. Milonga callejera, milonga callejera. ¿Qué va a ser un tango?